frankie montaz de los yankees de new york ingresa a la lista de permiso del equipo así es señores gracias gracias por estar con nosotros reciba de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes les pido señores que por favor por favor suscríbase a nuestro canal el lanzador dominicano frankie montaz fue enviado a la lista de permiso este miércoles debido al fallecimiento de su suegra esta misma semana la nueva adquisición de los yankees de new york hará su debut durante los la próxima gira del equipo de los yankees de new york hacia san luis según informó el manager de los bombarderos del bronx aaron boom se espera que el derecho se suba a la loma el domingo para el último partido de la serie ante los cardenales de san luis así andan las cosas alrededor de frankie montaz que fue adquirido recientemente este lunes un día antes de la fecha límite de cambios por los yankees de new york procedente de los atléticos de oakland así es que repetimos en esta última parte frankie montaz ingresa a la lista de permisos por parte de los yankees de new york por la muerte de su suegra esta misma semana sucedió este hecho es lamentable así es los fanáticos de los yankees de new york pues ya lo saben cuál es la razón por la que este astro del picheo no está en el equipo aún así es señores así andan las cosas alrededor de frankie montaz este telar lanzador de los yankees de new york y en los yankees gracias por estar ahí con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo en nombre de toda nuestro equipo de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos